El Consejo Nacional de Producción registró la semana pasada 300 productores de arroz de las regiones productoras del grano, como Huétar Norte, Chorotega, Pacífico Central, Huétar Caribe y Brunca, con un área estimada de siembra de 13.211 hectáreas. En el caso de la zona sur del país se inscribieron 50 productores, lo que representa un 17% del total. Los productores registrados tendrán la posibilidad de comercializar el producto mediante el mercado institucional gestionado por el Consejo Nacional de Producción. El presidente ejecutivo de la institución, Víctor Julio Carvajal Porras, indicó que para el CNP es valioso contar con este registro de productores, pues les permite asegurarle la recepción y los precios que recibirán por el grano. Esto es parte del propósito de la administración actual de garantizar mejores condiciones para los pequeños y medianos productores. Los datos recolectados durante el proceso de inscripción son para uso exclusivo de la institución.